Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es el señor Antonio. Señor Antonio, usted es cliente frecuente de la señora. Sí. ¿Y qué me puede comentar? ¿Cuál es su impresión al llegar a una vulcanizadora y encontrar a una dama haciendo este tipo de servicio? No es algo muy común encontrar una piquera sin un servicio de talacha. Sí. Pero yo pienso que es un oficio que pudiera hacer cualquiera. Y siempre y cuando el trato sea agradable, pues es bueno que no haya una mujer. Ahora sí, yo siento que la mujer y el hombre es igual. Por lo cual, una mujer es una talacha. Me explica así, que sea marimacha o que sea, no sé, como le dé, que sea algo malo, al contrario. Y no es algo para las mujeres que pueden hacer el servicio a talacha. Así que no es como un hombre o una mujer. Es un servicio o un trabajo pesado. De una mujer rosa y respetuosa. Y es algo muy bonito que una mujer se atienda y más que nada, con amabilidad y amante. Muy bien. Y algunas palabras que le quisiera decir a la señora ahora que estamos próximos a festejar el Día de las Mamás. Pues bueno, lo que le puedo decir es que muchas felicidades por ser madre. Y la felicito por poder desarrollar este oficio que es el de talachero, que le digo a una mujer a una mujer. Qué bueno que las mujeres ya pueden hacer el trabajo que puede hacer un hombre. Si hay muchos hombres que en realidad no lo pueden hacer y ellas pues lo están logrando. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.